Hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida, dijo Anotel Franz. Buenas noches, libro de conocimientos, hojas de sabiduría y digno público que nos acompaña esta noche. Tengan todos mis cordiales saludos. Gracias por ver el video. En ocasiones puede que se origine la niñez con aquellos actos de violencia que se justifican como juegos de niños. Estos juegos inocentes son actos de violencia. Por más mínimos que sean, podrían conducir al maltrato animal más adelante. Por esa razón es importante que los adultos o tutores de niños estén al pendiente de estos actos y no involucrar a los animales. No señores, no porque los animales no puedan hablar, no significa que ellos tengan que recibir sus maltratos. No señores, los animales no son para tenerlos como un adorno, ni mucho menos para juguetes. No señores, les digo que los animales también tienen sentimientos y derechos, al igual que nosotros. Y a personas que tienen el corazón de protegerlos. Señores, les digo que los animales también tienen el derecho a ser respetados, derecho a la libertad, derecho a no ser separados de su misma especie. ¿Pero cómo podemos prevenir el maltrato animal? Ser buena compañía, ser un ejemplo de bondad ante otras mascotas. No convertirse en un testigo del maltrato animal. Lindo público y defensores de los animales, les digo que yo tengo un anhelo. El anhelo de que un día los animales sean libres. El anhelo de que un día los animales dejen de ser torturados. Digno público, para finalizar mi presentación, digo una frase. Los ojos de un animal pueden hablar el lenguaje más grandioso. He dicho. Gracias. 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 Gracias.